Mi nombre es Dexy Olivares y el de mi hija es Lizbelli Molina Olivares. Bueno, nosotros vivimos aquí porque mi hija tenía un nifoma de hockey. Decidieron trasladarla hasta aquí por una fundación, que es PDVSA y ACMO, para hacer un trasplante de médula ósea, que en Venezuela no se podía hacer. Y entonces la trasladan aquí y nos dicen que el trasplante de ella iba a ser de octólogo. Y después dijeron que no, que tenía que ser mío para hacer el trasplante de médula. Esto es una posibilidad para dar vida y queremos que nos agarremos de las manos y que se pongan las manos en el corazón, porque necesitamos que esto siga funcionando. Mi mensaje para el pueblo, especialmente los que padecemos esta enfermedad, que por favor póngase el corazón de la mano, de que no politicemos esto, porque nosotros que estamos aquí de este lado estamos viviendo en carne propia nuestra experiencia de que este bloqueo nos está afectando. Quiero decirle que el que logre ver este video, que por favor ayuden, ayuden de que se solucione, se solucione, porque nosotros dependemos de PDVSA. Esto es una posibilidad para dar vida. Y queremos que nos agarremos de las manos y que se pongan las manos en el corazón, porque necesitamos que esto siga funcionando. Deberían de agilizar el proceso, de verdad. Dejen de pensar más en los beneficios, pienso yo, en los beneficios de la organización y piensen más en esas personas que realmente lo necesitan. La salud no espera, señores. Y en la enfermedad del cáncer, cada día que pasa, si no se atiende, se degenera más el cuerpo. Y ya cuando vayan a hacer algo, pues ya no hay nada que hacer. Somos un grupo grande de familias que estamos aquí en Italia. Cada niño, cada paciente tiene diferentes necesidades. Y nosotros y yo como madre, como madre de Samuel, yo necesito. Y me gustaría que el mundo sepa que estamos aquí, que necesitamos de la ayuda, que necesitamos que nos apoyen, que nuestros hijos necesitan la salud, que es de riesgo de vida y muerte. Por favor, ya no queremos más bloqueos. No queremos más bloqueos porque hay muchas personas que vienen atrás de mí, que también necesitan ser trasplantados, que necesitan un trasplante de médula. Y de verdad es urgente. Este llamado se lo hago de corazón, como padre de familia de una niña que está en Venezuela, que me está esperando, esperando que yo vuelva. Y espero mejorar mi salud. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Soy paciente hematomoncológico con un diagnóstico de síndrome mielodisplásico y anemia refractaria, el cual cambió a aplasia medular. Fui anoticado en el año 2015. Y en el 2016, fue beneficiado por un programa de una fundación que es para el trasplante de médula ósea, aquí en Italia. Es un convenio que hay entre Venezuela e Italia. Desde ese entonces he estado en tratamiento. Lamentablemente no hemos podido realizar el trasplante por ciertas condiciones que he presentado, después de dos años y cuatro meses. Y después de todo este tiempo, por fin ya cuento con un donante. Y aunque está ese donante, no se ha podido realizar el trasplante porque los recursos de la empresa que financiaba el programa no ha podido hacer los aportes económicos para continuar con mi tratamiento en particular. Por esta razón, yo, mi persona, le pide al organismo correspondiente o que tenga que ver con nosotros, que nos ayude a solucionar el tema de la parte económica y el financiamiento, porque no es solamente mi caso, sino el de muchos casos, y la mayoría son niños. Aquí en Italia habíamos o quedamos unos 22 pacientes porque ya fallecieron 13 y en Venezuela también hay muchos niños esperando por este programa que sean beneficiados y hasta que esto no se solucione y no lleguen los recursos, entonces esos niños están en riesgo de muerte. Yo espero que esto se escuche, que llegue a la persona indicada o a los organismos indicados que nos puedan ayudar.